De la primera a la segunda llegaron como 10 personas más y esta también. Yo estuve acampando aquí la vez pasada, nada más éramos como 20 carros a las 5 de la mañana y esta vez llegamos y eran más de 300. Entonces sí se está esparciendo mucho el lado mexicano y está genial, está muy bien eso. ¿Cómo viste el lanzamiento de esta ocasión? Es difícil de ver porque estaba muy nublado, pero si te fijas bien en las tomas alcanza a saber que todos los motores, aparentemente lo que yo recuerdo y vi, estaban encendidos. A diferencia del primero, el primero falló porque 6 motores no lograron encender entonces de ahí se desencadenaron los problemas. Estamos viendo que cada vez está a la ciudadanía interesándole más el lanzamiento. Ustedes como estudiantes, astronautas, ¿cómo se sienten de que se viva aquí en Matamoros y especialmente que desde aquí que se viva esta emoción? Felices, orgullosos porque nos ayudan a nosotros a facilitar el objetivo que tenemos como empresa. El EMPRISANATO es una empresa educacional para poder llegar a los suyos o a los niños e intentar explicarles un poco de qué se trata esta industria porque la gente piensa en el espacio y automáticamente piensan que es algo muy lejano porque estamos hablando de décadas. Y en realidad es que no, este cohete llega para disruptir la industria. Todos los cohetes en el pasado llevaban un máximo de 100 astronautas, la mayoría 3 en las capturitas. Este cohete que tenemos, que acabamos de presenciar, va a llevar de 100 astronautas para arriba al espacio a un precio muy económico porque es 100% y rápidamente reutilizable. Oye, y hablando de esto, la calificación que se pudiera dar de este lanzamiento, ¿cuál sería de acuerdo a sus estudios? Ahorita no podemos predecir porque hay que ver los videos y la información que va... Normalmente tarda ciertos días SpaceX, pero lo podemos ver ahí inmediatamente en las redes sociales y en la página de SpaceX. Pero este lanzamiento tenía dos objetivos muy importantes. Uno de ellos era un objetivo importante para la NASA, que le están pagando 50 millones de dólares a la corporación de SpaceX para poder desarrollar una tecnología que es cambiar de combustible de un tanque a otro. Y eso es necesario para poder llegar a la Luna antes del 2026. Es un requisito. Entonces eso se probó. También se probó el compartimiento de puerta de carga para poderla abrir y cerrar mientras la nave estaba en el espacio. Si es que llegó, esperemos que sí. Entonces son objetivos que son muy agresivos. En realidad están avanzando muy rápido.